Muy bien, en el video anterior hemos hecho un programa que suma números entre menos mil y mil, ¿verdad? El detalle es que hemos escrito esos números que queremos que se sumen en el código. Eso se llama, o se puede decir, ¿verdad? Se puede entender que el programa se ejecuta en tiempo de compilación. Porque, por ejemplo, cuando yo compilo, el programa lee automáticamente, ejecuta esta instrucción, ejecuta esta otra, ¿verdad? Que es la que asigna el número 50.57, el valor 50.57, al valor del número 1. Y lo mismo para el número 2, y ejecuta la siguiente instrucción hasta terminar, ¿verdad? Entonces, eso se llama que el programa hace los cálculos, o mejor dicho, ejecuta el programa en tiempo de ejecución. Los números son asignados en tiempo de ejecución. Bueno, pero muchas veces resulta de interés poder obtener, ¿verdad? O sea, datos del teclado, o por ejemplo, ingresar datos. Recuerden que la librería I o stream, significa I, input o output, stream, flujo, flujo de entrada y salida. Entonces, hasta ahora nosotros hemos utilizado output, ¿verdad? Que es con la cual salen los mensajes en la pantalla. Entonces, vamos a ingresar ahora, o vamos a utilizar lo que es I de input. Entonces, para ello, vamos a, a ver, vamos a dejar todo esto igual. Vamos a, no le vamos, vamos a crear las variables, ¿verdad? Número 1, número 2, if suma, pero a ninguna le vamos a asignar un valor. Si no, que se lo vamos a asignar mediante otra instrucción. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a decir se out, vamos a pedir que el usuario ingrese un número entre menos mil a mil, ¿ok? Hago dos puntos y espacio. Luego de eso, doy un sin, este sin significa C de entrada, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer que el dato que nosotros tomemos, o el dato que nosotros ingresemos, perdón, él lo va a asignar a una variable. La variable en este caso que queremos que se asigne sería el número 1, ¿verdad? Entonces, listo. Voy a dar esto sin espacio, se ve mejor. De igual forma, podríamos hacer con un se out ingrese el segundo número que esté entre menos mil a mil. Ingrese un, aquí lo vamos a cambiar, que ingrese el primer, el primer número entre menos mil a mil. Aquí ingrese el segundo número entre menos mil a mil. Aquí nos hace falta punto y coma, ¿verdad? Y aquí también nos hace falta punto y coma. Entonces, esta parte únicamente es para que en pantalla nos imprima eso, ¿verdad? Y diremos número 2. Bueno, luego de eso, listo. Ya podríamos nosotros correr el programa. Vamos a compilar y ejecutar directamente. ¿Verdad? Vean acá. El primero que se imprime es este, ¿verdad? Programa que suma números entre menos mil a mil. ¿Verdad? Se ejecutan estas tres instrucciones que se crea memoria, ¿verdad? Reserva memoria del tipo float. Enseguida aparece la siguiente instrucción, se out, ¿verdad? Que es ingrese el primer número entre menos mil y mil. Aquí está, ingrese el primer número entre menos mil y mil. Y como yo no he colocado un endline, fin de línea, vean que el cursor todavía continúa ahí. Entonces, el cursor queda ahí esperando que yo ingrese un valor. El valor que voy a ingresar será, por ejemplo, 123.38, ¿verdad? Por decir algo. Doy enter y ya voy al segundo, ¿verdad? Cuando yo he ingresado 123.38, ese valor se ingresa en la variable número 1. Voy por el siguiente, no sé, vamos a decir 150.15, por decir algo. Cuando yo dé enter, va a saltar a la siguiente instrucción, ¿verdad? Que sería esta, ingresar negativo 150.15 a la variable número 2. Y luego ejecutar la operación, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Ejecutó la operación esta y luego imprimió el valor. Entonces aquí dice la suma de 123.38 más menos, ¿verdad? 150.15 es igual a negativo 26.77. Entonces, de esa manera nosotros podemos ingresar datos. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a pesar que nosotros indiquemos ingresar un número entre menos 1000 y 1000, no necesariamente eso va a ocurrir. O sea, supongamos que yo aquí escriba 50.000, ¿no? Por ejemplo. Y aquí escriba menos 90.000, por ejemplo, ¿verdad? El programa sigue siendo las operaciones. A pesar que aquí yo le he dicho, hemos escrito únicamente que ingresar números de menos 1000 a 1000. O sea, el programa 1 es inteligente. El programa 1 tiene manera de cómo poder validar los datos que nosotros ingresamos. Porque se puede cometer un error. Si se comete ese error, el programa sigue funcionando igual. Y haciendo la operación. Entonces, para que el programa sea inteligente o tenga criterio, ¿verdad? Pueda decidir, existen los que son los condicionales. Que eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que esto les haya quedado claro. Gracias. 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 Gracias.